¿Qué es la enfermedad de la Palabra de Dios? Tomó nuestras enfermedades Y no solamente estoy hablando de enfermedades físicas Sino de la principal enfermedad que el hombre tiene Que es el pecado Bienvenidos a su programa Creen en sus Profetas Bienvenido Pastor Bruno Pastor Bruno es el Vicepresidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica Y es un honor siempre tenerlo en este programa En realidad usted es el presentador principal Es la persona principal de este programa Y algunos de nosotros nos vamos turnando para seguirle el ritmo Así que aquí estamos Bienvenido Pastor Gracias Pastor El honor es mío, el privilegio es mío De estar contigo De estar con el Pastor Eber De estar con todo este grupo de amigos Que hace posible esta presentación Y de estar con amigos que diariamente nos dejan entrar un poquitito en la vida Acompañarlos por unos minutos Deseando que Dios los acompañe siempre Pues bien vamos a Mateo 8 Versículo 16 Este es el texto bíblico amigos Y cuando llegó la noche Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Aquí está esta declaración Él tomó nuestras enfermedades La pregunta principal sería ¿A qué vino Jesús? Realmente En el libro Reflejemos a Jesús Página 11 dice así Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo Para ministrar incansablemente a la necesidad del hombre Tomó nuestras enfermedades Llevó nuestras dolencias A fin de poder ministrar a toda necesidad de la humanidad Vino para quitar la carga de enfermedad Miseria y pecado Era su misión traer completa restauración a los hombres Vino para darles salud Paz y perfección de carácter Vino, resumiendo, para que vivamos mejor Ahora, ¿esto se cumplió en el tiempo del ministerio de Cristo? ¿O es una promesa que se extiende a lo largo del tiempo? Porque en los tiempos de Cristo no terminó de hacer toda esta obra No todas las personas llegaron a eso En parte se cumplió En parte se cumple en nuestros días Y en parte se cumplirá definitivamente en su regreso Entonces, si tuviéramos que resumir el ministerio de Cristo Es el hecho de que Él toma a la humanidad en un estado de pecado, de miseria Y la restaura hasta el nivel de purificación o de pureza Que se puede alcanzar en el caso de Cristo que muere y que se sacrifica Y que toma el lugar del hombre que merecía la muerte para darle una vida Y prometerle a futuro un mejor pasar en la eternidad Sí, en Juan lo resume así Vino para que tengamos vida y vida en abundancia Ahora, interesante que el texto habla acerca de los endemoniados Porque dice, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados ¿A qué tipo de enfermos se refieren estos endemoniados? ¿Enfermos de poseídos? ¿O se está refiriendo en torno a la genérica a todos los enfermos en general? ¿Todo tipo de enfermedad mental? No, claro Y dice que yo fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos ¿Hay algunas facciones religiosas que dicen que el dolor de cabeza es un demonio? Que el dolor de estómago es un demonio Que el cáncer es un demonio Y así por delante, ¿no es cierto? No toda persona enferma está endemoniada Pero algunos de esos estaban endemoniados Y Dios expulsó los demonios Otros estaban enfermos Y el Señor los sanó Claro que esa enfermedad es también la obra del mal, del enemigo Actuando en la vida de una persona Hoy en día, ¿existe el exorcismo en la iglesia de dentistas? ¿Se puede llevar a un pastor? Si el pastor sabe que es demoniado Necesito que usted vaya a hacerle un exorcismo Bueno, nosotros oramos por la liberación No sé si lo llamamos así No sé si el pastor es especialista en exorcizar Pero sí, oramos Y muchas veces, muchas personas Son liberadas de la posesión de los demonios Y se transforman plenamente en hijos del Señor Libres de ese mal Ahora, hoy día no todo el que sufre ciertas afecciones mentales Se puede catalogar como endemoniado Porque hay ciertas afecciones que con una pastilla Con un medicamento se solucionan Entonces no podrías, a veces catalogamos cualquier enfermedad mental O cualquier aparente acción demoníaca Que nos parece acción demoníaca Con una posesión satánica No, toda enfermedad es obra del mal y del diablo Pero no toda enfermedad es una posesión demoníaca Claro, hay algunas historias en la Biblia Por ejemplo, de que echaban espumarajos por la boca Que se parece mucho a unos tipos de epilepsia hoy día A ciertos ataques epilépticos Bueno, que se los toma como si fueran posesiones demoníacas Y no siempre están relacionados con eso Pero Jesús sanó todo tipo de enfermedades Él sanó todo tipo de enfermedades Y algunos piensan que el diablo, el enemigo puede sanar Lo que él, él no puede sanar El único que puede dar vida es el Señor Pero a veces él genera un malestar Que después él mismo resuelve Y parece que sanó Pero en realidad no sanó El único que puede sanar es Dios ¿Y cómo se ven estos programas de televisión? Que entra gente paralítica Gente que tiene diferentes situaciones Sillas de ruedas, sale caminando ¿Esos programas? ¿Esos son montajes? Esos programas merecen todo nuestro respeto Como cualquier programa Como esperamos también que respeten este programa Pero yo te puedo asegurar en nombre del Señor Que el enemigo no puede curar Que el enemigo puede disimular una curación Y que solo Dios puede curar Y que para curar es necesaria la presencia del Señor Y en Hechos 5 dice que Dios da su espíritu a los que le obedecen De manera tal que no todo lo que parece ser curación Es curación ¿Pero puede enfermar de un momento a otro Satanás? Puede enfermar, sí Y después puede quitar la enfermedad que el mismo produjo ¿En el caso de Job, por ejemplo? En el caso de Job Él tocó a Job hasta donde Dios le permitió ¿Por eso lo enfermó? Porque la acusación era No, Job te es fiel porque tú lo bendices Tiene todo, es el hombre más rico Tiene una familia Toca algo y vas a ver que él reniega de ti Entonces el Señor La historia de Job se constituyó en una prueba En favor del amor y la fidelidad a Dios El Señor le permitió que tocara algunas cosas Y fue tocando Fue tocando economía Fue tocando familia Fue tocando salud Fue tocando relación matrimonial Y en todo Job se mantuvo fiel Sí, está bien Pero finalmente Satanás lo enfermó Porque en el momento que lo tocó A menos que Dios lo haya enfermado Te digo que sí Que el enemigo enferma Pero te digo que el enemigo no puede curar De verdad O sea, puede enfermar Y él retirar lo que él mismo produjo Pero él no puede curar Ok Avanzamos entonces Mateo capítulo 8 Versículo 20 El texto bíblico dice Jesús le dijo Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nidos Más el Hijo del Hombre No tiene donde recostar su cabeza No tiene donde recostar la cabeza Jesús No satisfizo sus necesidades personales En favor de la humanidad Siempre se mantuvo una actitud De mucha austeridad Él mismo decís Claro, acerca de él Él siempre priorizó al otro Por supuesto que hubo momentos Que tuvo necesidad y lo expresó Hubo momentos que tuvo sed Y pidió agua Pero él siempre priorizó al otro En el libro reflejemos a Jesús Dice así El Salvador no vino para agradarse No tuvo un hogar en este mundo Solo el que le proveyeron La bondad de sus amigos Y sin embargo Estar en su presencia era el cielo Día tras día afrontó pruebas y tentaciones Pero no cayó Ni se desanimó Siempre era paciente y alegre Y los afligidos lo saludaban Como un mensajero de vida Paz y salud Su vida no tuvo nada Que no fuera puro y noble Es decir que Él no vivió para agradarse Sino para agradar No vivió para atenderse Sino para atender No vino para ser servido Sino para servir No vino para salvarse Sino para salvar Y para dar su vida en rescate por muchos Un gran desafío para quienes ministramos En la palabra de Dios ¿No es cierto? Ser humildes Porque Y serviciales Él es nuestro modelo Exactamente Queridos amigos Vamos a hacer una pequeña pausa Un consejo muy breve Y estamos de vuelta En Creen en su profeta No se vayan Hola amigo ¿Estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita Dios ha señalado el camino Con los indicadores proféticos No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado Nos muestran que la senda de la obediencia Es el único camino que podemos seguir con certidumbre Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante Y puedes adquirirlo descargando la aplicación Del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White También te invito a que visites la página www.editorialaces.com Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa Creen sus profetas Estamos ya en la parte final Cerrando ya el programa De este capítulo 8 de Mateo Con las consideraciones finales Yo diría recordando las palabras de Pablo a los filipenses Haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios No se aferró de eso como algo de que tomarse Sino que se despojó a sí mismo Se hizo obediente Y obediente hasta la muerte de cruz Haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús Vamos a orar Gracias Señor por lo que Cristo ha hecho, hace y hará por nosotros Y gracias también por mostrarnos un camino y un estilo de vida Ayúdanos a mirar a Jesús Para asemejarnos a Él Y que podamos tener la misma actitud que motivó su existencia Bendícenos a todos Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús Amén Amén Nos despedimos de ustedes sin antes invitarlos Para visitar alguna de nuestras iglesias adventistas más cercanas a su comunidad Si usted no sabe a dónde hay una Puede bajar la aplicación Encuentreunaiglesia.com De su App Store o su Google Play O si también desea Simplemente entre a la página Encuentreunaiglesia.com Será muy agradable Será muy grato Recibirlo en nuestra comunidad Muchas gracias Hasta un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!